No es la primera vez que me dices adiós Puedes decir lo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado anda y búscalo Lo sé se te acabó el amor ¿Por qué seguir fingiéndolo? Te está fácil decir adiós Tenda de piedra al corazón Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Música No es la primera vez que me dices adiós Puedes decir lo que todo se terminó Pero antes de partir piensa y decídelo Si es lo que tú has deseado anda y búscalo Lo sé se te acabó el amor Música ¿Por qué seguir fingiéndolo? Música Es tan fácil decir adiós Música Vendrás de piedra al corazón Música Sin poder dormir, sin poder vivir Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Cuando solo estoy y no estás aquí Extrañándote noche a noche Sin poder dormir, sin poder vivir Sin tenerte junto a mí Música 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 Música